Hola mis divinas, ¿cómo están? Bienvenidas a un video más al canal. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, me presento. Mi nombre es Johanna. Empezamos. Bien mis amores, el día de hoy vamos a empezar y como pueden haber visto en el título, les traigo este perfumito de aquí que hice la compra. No me lo van a creer, hace dos años atrás cuando recién había salido este perfume y recién lo voy a abrir, recién voy a hacer la reseña de este perfumito. La verdad es que no había tenido tiempo para hacer la reseña de este perfume y ya me moría las ganas esta vez. Dije, este año te tengo que abrir porque sí o sí, porque ya estamos en primavera y pues Honey Blossom. Aquí está el perfume Honey Blossom de Avon. Yo lo compré este justo junto con otro, creo que es un body spray también, que también le tengo que hacer reseña, aún no lo he abierto. Estoy un poco atrasada con mis perfumes, lo que pasa es que no me gusta estar abriendo perfumes si es que no los voy a usar. Y justamente como motivo a la primavera, pues dije, esta vez sí te voy a sacar y vamos a estar probando este perfume de aquí. Vamos a empezar con el empaque. El empaque es una cosa divina. Aquí te dicen todo lo que viene siendo de la primavera, tienes flores blancas, flores rojas, tiene el verde, el rojo, el amarillo, el negro. Es una caja muy bonita, muy appealing a lo que viene siendo a la mirada, a los ojos, cuando uno quiere comprar un perfume. Es muy lindo, viene en 50 mililitros o 1.7 onzas. Aquí está la cajita en, así es, la parte de atrás. En la parte de atrás vamos a leer qué es lo que dice. Dice, disfruta de las primeras dulces flores de la primavera. Una fragancia refrescante y ligera. Flourish Honey Blossom. Brilla con notas de delicadas flores de manzana. Alegre néctar de Madre Selva y radiante orquídea de vainilla. Muy, muy, pero muy lindas. Por aquí les va a pasar una foto de la flor de manzana. También les va a pasar una foto de la flor de Madre Selva y de la orquídea de vainilla. Por si no las conocen, pues vamos a conocerlas juntas. Tres ingredientes, tres flores divinas. En una parte tenemos la flor de manzana, que es una flor rosada muy bonita. Chiquita, más o menos como de este tamañito. Es divina, es espectacular. Tenemos la miel de esta flor que se llama Madre Selva. Que esa florcita tú la sacas, la chupas y tiene un néctar. Así que ese néctar ha sido utilizado para preparar este perfume de aquí. Y tiene la orquídea de vainilla. Que se usa mucho en lo que viene siendo en la repostería para usar la vainilla y darle ese sabor artificial de vainilla. Así que tres ingredientes simples, sencillos, divinos. Así que vamos a, por favor, abrir este perfume de aquí. Vamos a abrirlo juntas. Vamos a descubrirlo. A ver, a ver. ¡Wow! Miren qué bonito. Miren, esta es la parte del perfume. ¿Cómo es que se ve? Cuando uno voltea el perfume, tiene una florcita aquí. Dice Avon Flourish. Aquí está. Muy divino. El envase de la botellita es totalmente espectacular. Es completamente de vidrio. Es un vidrio gruesito, no es un vidrio delgadito. Me encanta. Y la tapita. La tapita no creo que sea de vidrio. Me parece que más bien es como una tapita de acrílica. Déjenme ver cómo sale esto. Ahí está. La tapita no es de vidrio. La tapita es acrílica. Pero el envase sí es de vidrio. Vamos a ver. Huele muy rico. Voy a ponerme unas pompitas. Voy a tapar el micrófono para que no se moje. Lo voy a poner sobre mi ropa también porque... ¡Oh, wow! De una vez les digo que es un aroma floral. Fresco, rico. Nada invasivo. Bien delicioso. Totalmente se siente la vainilla y se siente la orquídea. La flor de Madre Selva nunca la he olido. Así que no puedo decir que la siento. Pero me imagino que está aquí. Pero vainilla tiene... Créanme. Es vainilla, es fresquito, es primavera, como dice esto de aquí. Está deliciosa. Vamos a estar... Vamos a estar viendo cuánto nos dura. En estos momentos son... Déjenme ver. Son las 12 y 52 de la tarde. Lo vamos a estar poniendo a prueba. Vamos a ver su duración. Vamos a ver qué otras notas van saliendo. Pero ahorita a mí me sale a fresco y a vainilla. Muy delicioso. Y a veces ustedes saben que conforme va pasando el tiempo, se van desarrollando otras notas. Esta no tiene muchas notas. Solamente son tres. Pero hasta ahorita a mí me va encantando. Yo voy a hablar un poquito sobre este perfume. A mí en particular, hasta ahorita, me dice primavera. De hecho, siento que lo puedo usar en el verano. Siento que lo puedo usar en otoño también. Y siento que lo puedo usar... Es más, siento que lo puedo usar todo el año. Ya que no es un perfume... ¿Cómo les digo? No es especiado. Como para decir que es un perfume otoñal. Pero no es un perfume tan dulzón tampoco. Que no lo puedo usar en el verano. Es un perfume muy, pero muy, muy, muy delicioso. Con estas tres notas súper variadas. Muy, muy rico en realidad. A mí, hasta ahorita, como les digo, me va encantando. Me vuelvo a conectar más tarde. Vamos a darle unas tres o cuatro horitas. Para ver si todavía siento el perfume. Ojalá que sí. Porque he tenido perfumes de Avon. Y realmente a mí me encanta. Por ejemplo, el Rare Gold de Avon. Me dura todo el día, chicas. A mí me dura hasta el día siguiente. Es como que si yo estuviera poniéndome el Yador de Dior. Hasta el día siguiente, este perfume está. Tiene un performance muy, pero muy, pero muy bueno. Así que nada. Nos volvemos a conectar. Y seguimos hablando de este perfume de aquí. Avon Honey Blossom. Que hasta ahorita me va encantando. Mis hermosas, mis hermosos. Bueno, este perfumito. Lo amo, lo amo, lo amo. Totalmente. Primavera. Es frutal. Es algo dulcito. Es un perfume que realmente lo he disfrutado todo el día. Dura más de ocho horas y media. En mí huele mega bien. Es un perfume para todo el día. Para cualquier ocasión. Es un perfume súper mega delicioso. Totalmente se lo recomiendo. Todo que lo obtengan para esta primavera, verano. Es muy, pero muy, muy rico. Muy elegante. Me encantan las flores. Tiene como flores blancas. Es floral. Floral. Frutal. Algo dulcito. Así un toque, así un pinch dulcito. Está muy, pero muy rico. Y es totalmente fresquito. Que es lo que justamente nos gusta más de esta primavera. Queremos unos perfumes frescos, florales. Porque obviamente primavera, flores, ¿verdad? Delicioso. Lo estaba viendo en internet y hay diferentes precios. Como está en la página web de Avon. Cuesta 24 dólares. Este perfume de aquí. Ahí está. La parte de atrás es de esta forma. Muy lindo el empaque. Totalmente lo voy a poner en mi cofrecito donde tengo mis perfumes. La cajita es una cosa mega divina. Súper, súper, mega bonita. ¿Están listos? Y como les estaba contando, la variedad de los perfumes es diversa. En la misma página de Avon cuesta 24 dólares. En Amazon está a 40 dólares. Así que la forma más económica de obtenerla es a través de Avon.com. Y, chicas, me paso a despedir. Espero que les haya gustado mucho este video. Dándoles la reseña de este perfume. Huele delicioso. Huele fresquito. Huele floral. Frutal. Dura más de 8 horas y media. Es un perfume con muy buen performance. Y exquisito. Así que nos vemos hasta el siguiente video. El enlace al perfume de Avon se los voy a dejar en la cajita de información. Por si ustedes también desean probarlo. Entonces se les sea más fácil adquirirlo también. Ahora sí, por aquí va a pasar mi Instagram. No te olvides de suscribirte al canal. Déjame tu apoyo. De esa forma, para más parte del squat de mi canal. Así que, nada. Nos vemos hasta el siguiente video. No te olvides de suscribirte al canal.